El dirigente en Michoacán del Partido de la Revolución Democrática, Martín García Avilés, negó que se haya iniciado un proceso de expulsión del partido contra el gobernador Silvano Orioles Conejo, luego de mostrar su apoyo al candidato presidencial del PRI José Antonio Midcuribreña. En rueda de prensa, el líder del Sol Azteca indicó que respeta la opinión del mandatario michoacano, sin embargo, dijo, para iniciar un proceso de expulsión se requiere de una falta grave. Con ese argumento señaló que se justifica el apoyo que el gobernador mostró al candidato de la Alianza Todos por México. A la par señaló que se iniciará solo un proceso de sanción, además de que Orioles Conejo saldrá pronto a defender su postura de manera pública. Soy profundamente respetuoso de la decisión personal del señor gobernador, de haberse votado. No hay ningún procedimiento de expulsión, menos está invitando a votar ni por una persona, ni por un partido, ni por una coalición. No hay ningún procedimiento de expulsión. Y yo estoy seguro que si lo hubiere en el terreno hipotético de que todo puede suceder, tiene sus derechos a salvo.